Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz, presidente de Viceversa Consulting, para darles la bienvenida a otra edición del podcast de Cara y Sello. Opiniones bien informadas en tiempos de desinformación. Con el análisis de la semana, junto a José González, gerente asociado de GSG Advisors, y Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam. Tenemos, como es costumbre, tres temas. Este es el primero. El cuento de la toma de Lima. Como todos sabemos, se anunció, bueno, algunas entidades, algunas agrupaciones supuestamente políticas, no oficiales, o representativas de la sociedad civil, pues nada, anunciaron nuevamente una toma de Lima. La verdad es que nunca hubo toma uno, toma dos, toma tres, nunca hubo toma de Lima, nunca. Lo que sí extraña Juan Carlos y José, es sabiendo, como todos sabemos, que nunca hubo ninguna toma de Lima, que no podría haber una toma de Lima, por las proporciones de una capital que ya tiene más de 10 millones de habitantes, y que difícilmente mil personas, o quinientas, o dos mil, o tres mil, podrían tomar Lima. La presidenta, Dina Boluart, de manera absolutamente desatinada, y diría desproporcionada, la semana pasada, como tratando de poner paños fríos a esta supuesta andanada sobre la capital, lo que no se le ocurrió mejor idea que decir, ¿por qué quieren esas movilizaciones? ¿Acaso quieren más muertos? O sea, como si realmente viniesen, pues, dos millones de provincianos a tomar Lima, y habría que sacar nuevamente a la Fuerza Armada a tirar metralletas. Es decir, realmente no hay esquina, al parecer, no tiene esquina nuestra presidenta. Juan Carlos. Es el viejo cuento del enemigo invisible, ¿no? Para empezar, Lima ya fue tomada hace varios años por las migraciones de las regiones hacia la gran capital. Es por esa razón que Lima no podría ser tomada de nuevo. Lima ya fue tomada, es decir, los limeñitos, o los que conocemos como los limeñitos, aquellos que tienen raigambre simplemente de la ciudad capital, son una minúscula minoría, ¿no es cierto?, que no decide nada en esta capital. Entonces, hablar de la toma de Lima es en realidad un eufemismo, es decir, no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Y si se trata de generar una movilización de una parte de la población que está en las regiones, que no se siente incluida en la dinámica económica o el crecimiento de los últimos 30 años, entonces hablamos de otra cosa. Estamos hablando de una pugna entre distintas dinámicas económicas que buscan llamar la atención y decir, oye, nosotros estamos acá también y queremos ser parte de la fiesta, y tú no nos estás dejando ser parte de la fiesta porque te la quieres llevar sola. Esa es entre líneas el mensaje desde atrás. Claro, lamentablemente para los que están tratando de hacer esta movilización, no tienen pues esa fuerza que las voces oficiales han convertido en estos monstruos que quieren pues generar la violencia y el desorden. Así es. Ahí la pregunta, Juan Carlos y Óscar, es si eso no es real, ¿por qué esta actitud tan confrontacional de la presidenta, amenazando con muertos cuando no hay ni fantasmas? Y dos, hay que tomar en cuenta que en el ruido de la toma de Libi y los muertos se cuela la noticia que me quedo hasta el 26. Son tres años, ¿no? De aquí al 26, tres años. ¿Puede la presidenta subsistir, sobrevivir y gobernar por tres años? Por un lado, la de quieren más muertos, y la segunda que comenta muy bien José, de que nos quedamos ya estos cerrados hasta el 26, son dos muestras claras de que la presidenta, uno, no tiene buena asesoría, y dos, la verdad, no está viendo las cosas como son. Mal puede ella, siendo una presidenta tan frágil, yo diría la más frágil de los últimos 50 años del Perú, sin parlamento, sin bancada, sin equipos, sin partido, dar por sentado que ella se quede hasta el 26. Queremos que se quede hasta el 26 porque lo otro es lo peor, pero no es que ella pueda decir, y además su fragilidad se lo impide porque es una suerte de provocación, ¿o no? Es correcto, es correcto. Además, la frase quieren más muertos, uno no sabe si se refiere realmente a la amenaza fantasma a la que se refiere, o se refiere a la incapacidad de gestión para administrar una protesta que debe tener la mitad de visos de tener derechos que exigir, eso por un lado. Y la otra, me quedo hasta el 26, es una frase que más bien denota mucho miedo, ¿no? En el fondo parece que está diciendo, tengo dudas, ¿no? Cada día tengo más dudas, ¿no? Uno no anuncia que se queda en el 26 simplemente porque legalmente, aparentemente, no daría el tiempo para que puedan vacarla y generar una elección dentro de un tiempo constitucional, porque igual llegaría al 2026. Pero les hago una pregunta. Estando en Lima, como saben, llegué a Lima ayer, estuvimos en el programa de Tierra Adentro ayer, y mi primera impresión de estar dando vueltas en Rurales por Lima es que la siento un poquito más ordenada, un poquito menos caótica cuando vine en noviembre, que recién salíamos del encierro. Es decir, por otro lado, es que el Perú es ingobernable, es gobernable, necesitamos presidente o no, funciona en automático. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Se puede quedar la presidenta hasta el 26 y no pasa nada? ¿O hay más muertos porque me quedo hasta el 26? Porque podemos atar ambas frases, ¿no? En el Perú todo es posible, lo saben yo creo bastante bien también quienes nos escuchan dentro y fuera del país, pero, porque es el reino de lo posible, pero sinceramente es bastante difícil pensar, José, en lo que a mí respecta, no sé la opinión de Juan Carlos, que veamos pues azonadas, ¿no? Más cruentas que las que vimos, y nos sorprendió después de la caída del señor Castillo. Entonces, resulta muy difícil. Ahora, sí lo hemos tocado aquí en el podcast la semana pasada o antepasada, y es que el niño terrible que se viene, y el desmadre, y la falta de gobernabilidad, y las muertes que se pueden dar, sí podría ser algo peor que la supuesta toma de Lima que nunca existió. Juan Carlos. Correcto. Y no solo eso, sino que frente a ese hartazgo de no tener respuestas adecuadas, de no tener soluciones ante los desastres que evidentemente están por llegar, y además anunciado, ¿no? La crónica de una muerte anunciada, ante eso, ve esas fuerzas conservadoras de derecha y izquierda, como el serronismo y como el fujimorismo, tomando distancia ya, y diciendo, bueno, de repente la señora Dina tendría que salir ya, ¿no? ¿Por qué no vamos poniendo la cuerda sobre la mesa? Y si se va la señora Dina aquí en Goián, no hay sucesión, y por otro lado, en el río Revuelto, que ahí conoce su candidatura. No te olvides, José, que ahorita está negociando el Congreso la nueva mesa directiva. Ah, claro, ya entramos en mesa directiva. Y están en plena negociación de potencial alianza fujimoristas, serronistas, para ver si logran una mesa de izquierda a derecha, conservadora. Exacto. Y además explícita, la cual no les molestaría gobernar en la transición, siempre y cuando, oponer a los de la transición, siempre y cuando eso les permita hacer una elección donde ellos... O sea, Juan Carlos, en realidad sería gobernar en directo y no con intermediaria, porque el Dina, lamentablemente, por su fragilidad política, se ha convertido en esta marioneta que está utilizando la derecha y la ultraderecha, lamentablemente. Pero eso es un absurdo, porque si ese es el caso y sale Dina, el fujimorismo, serronismo, el poder. O sea, dos alas expelidas con presidentes presos vuelven al poder. ¿Sí? O sea, eso es lo que estamos hablando. Claro, eso podría pasar en la teoría de la conspiración, una teoría conspirativa. O sea, que nos gobernarían desde el mundo barbarillo. Falta Tornadín. Así es, así es. Pero, pero claro, pero esto es bastante remoto. O sea, estamos diciendo aquí en el podcast que esto es posible, pero es muy remoto. Lo más probable, efectivamente, es que Dina... Es más, yo diría, para terminar esta parte y pasar al segundo tema que tiene que ver, además, que el fin de Dina como presidenta tendría que ser algo parecido al fin de Castillo. Es decir, una suerte de suicidio más que de homicidio político. Y con eso nos vamos al segundo tema. Dina versus Otárola lo hacemos en pregunta, lo planteamos en pregunta. En las últimas semanas y lo comentaba ayer en Tierra Adentro de Juan Carlos Ruiz y ahora puede extender y explicar un poco más su información, aparece haber una guerra sorda, ¿no es cierto?, entre nada menos que la presidenta de la república y su mano derecha, el señor Otárola. Ahora, hay alguien que se tumba a un ministro, el otro que le suelta lo de los 41 millones de salud. ¿Es esto tan cierto? ¿Puedes tener esto sentido, Juan Carlos? cuando uno no está preparado para la administración del poder, el poder tiene efectos extraños sobre las personas, ¿no? Cuando uno no está capacitado, calificado, preparado para esa administración, el poder suele deformar de una manera, digamos, caricaturesca, ¿no? o incluso hasta hasta deformarlo en términos ya de degradativos a estas personas que ostentan el poder. Creo que es el caso de, en este caso, la presidenta, su hermano y el primero Otárola, que lo que han entrado es en una dinámica de pelear por cuotas de poder. Entonces, claro, inicialmente se distribuyeron las distintas carteras, por ejemplo, la ministra de Salud, la ministra de Vivienda, la ministra de Transporte, eran piezas de la presidenta de la República, mientras que más bien interior es salud, aunque contra todos los pronósticos, aunque había sido puesto por Castillo con alianza con el premier defensa, ¿no? Son carteras que eran administradas por el premier. Por obvias razones de funcionalidad inicial frente a los movimientos y a los conflictos sociales del inicio. Pero después, estas conforme ha sido consolidando y conforme va pasando el tiempo y van sintiendo que la administración del poder les da esa sensación de grandeza que es falsa, dicho sea de paso, porque no son ni presentes, empiezan a empezar a ejercer de una manera equívoca ese poder y en vez de solucionar los problemas de los ciudadanos que es para lo que están ahí, empiezan a querer acumular fuerza. Y esta acumulación significa empezar a bajarse a los ministros del otro lado y esta lucha se ha vuelto visible, se ha vuelto evidentemente visible, tanto así que portadas de la semana pasada, incluso titulares y portadas de ayer, incluso hoy, ya van directamente a atacar al premier directamente, a la presidenta directamente, al hermano de la presidenta directamente, y los supuestos negociados que habrían detrás de cada uno de estos personajes y los errores que evidentemente los tres estarían cometiendo en este paso por el poder. Ahora, mientras esto pasa aquí, tolerables, ¿no? Claro, mientras esto pasa aquí, José, ¿qué estamos perdiendo de vista en esa pelea de Callejón? ¿Qué estamos dejando de ver? En esa pelea de Callejón de un solo caño, estamos abandonando o dejando de prestar atención a eventos geoestratégicos que son fundamentales para el Perú y particularmente para su minería. Luego, la visita del canciller Schotts de Alemania, Argentina y Chile que mencionamos en Tierra Adentro, la presidenta de la Unión Europea, de la Comisión Europea, Usula von der Leyen visita a cuatro países en América Latina, México, Brasil, Argentina y Chile, firme el acuerdo que había anunciado Schotts en Chile para crear un acuerdo de largo plazo de litio con Chile, por firma un acuerdo separado con Soquimich, Argentina está solicitando ser incluida en la ley de infraestructura de Biden que da créditos a cero costo para explotar minerales críticos a países que tengan TLC con los Estados Unidos y la cancillería pero ahora está más ocupada o preocupada en las peleas políticas internas que en invitar a las autoridades europeas para que pasen por el emporio minero peruano en el camino a América Litio está ya haciendo doscientas perforaciones alrededor de Falcani para comprobar las reservas que son todavía estimadas anuncia que la inversión en la mina podría tomar setecientos millones de dólares si se comprueban esas reservas el Perú podría estar entre los diez productores de litio más importantes y las autoridades no pasan por el Perú por otras razones uno porque no nos invitan y dos porque no sabemos si firmamos acuerdos con la presidenta Boluarte y si esos acuerdos van a ser respetados o no si la presidenta termina presa porque como ya tenemos seis presos y un suicidado aquí no hay ninguna continuidad ¿sí? y no hay políticas públicas que capitalicen lo que es el capital fundamental para el desarrollo peruano que es un minería totalmente de acuerdo y nos vamos al tercer y último tema porque ya nos ganó el tiempo el alcalde mudo esto simplemente permítame José y Juan Carlos hacer una breve un brevísimo comentario porque ya volamos en el tiempo del podcast pero ¿qué está pasando amigos de Caricello? nada se están cumpliendo seis meses del señor Rafael López Aldiaga como alcalde de Lima Metropolitana de nuestra capital y todo parece indicar que más allá de haberle echado tierra o arena como quieran alrededor de una piscina y supuestamente convertirla en un paraíso como Cancún bueno eso sería lo único que ha hecho por lo tanto si nos atenemos objetivamente a lo que vemos que ha hecho el alcalde de Lima parece que va a tener que cambiar su promesa y su eslogan de Lima potencia mundial posiblemente por Lima impotencia mundial y con esto José González Juan Carlos Ruiz y Oscar Díaz les decimos gracias y los invitamos a acompañarnos en la próxima edición del podcast de Caricello en YouTube salvo mejor opinión de Caricello de Caricello de Caricello